El director técnico del Toluca, Hernán Cristante, habló del castigo a Rubén Sambueza, tras la lesión que provocó a Isaac Brizuela en el Chivas Bies Toluca de la jornada 9, donde afirmó que si la comisión disciplinaria inhabilita al volante por el resto del clausura 2017, el estratega renunciaría a su cargo. Me tendría que hacer cargo de la situación, yo traje a Rubéns, por ser un jugador del calibre de él y demás me tendría que ir yo también con él, literal, porque no lo puedo hacer menos, son cosas que yo las veo así, no sé si está bien lo que digo, indicó Hernán Cristante en charla telefónica con la cadena ESPN. El director técnico argentino insisitó que la acción de Rubéns Sambueza no se da con el objetivo de lastimar al oponente, sino que fue una jugada meramente futbolística. Si la comisión disciplinaria aplica la sanción de acuerdo a las evidencias y al sentido común, se darán cuenta de que Rubéns no va con mala intención, agregó.